Hoy es el día para desarrollar una imagen bella y sostenible en el tiempo, sabiendo que la autopista segura es el amor, celebrando la vida, cuidando nuestro organismo interno, soñando, jugando, riendo, bailando. Hoy es el día, con la conducción de Gisela Barreto. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, después de dos semanas, porque, bueno, una no pude venir y la otra tuvimos el 9 de julio, Día Patrio. ¿Cómo van, chicos? Hay sol, ¿eh? Yo estoy acá desenredando mi auricular y, bueno, quiero empezar este programa del día de hoy. Ya están nuestros invitados, que ya te los voy a presentar. Son dos divinos, como ven, buenísimos ellos, aparte van a contar, saben de todo un poco. Pero quiero decirte algo, porque vos ves que nuestro país está como muy convulsionado con todo lo que pasa. Tantas cosas, ¿no? Que decimos, estamos, ¿para dónde estamos yendo? Y hay un montón de cosas que son tristes. Pero, por otro lado, yo quería compartir con vos esto. Es, cuando uno vive en el amor intenso y lo cree con fe, las cosas giran distintas. Y te voy a contar algo personal que me pasó. Muy casero, ¿eh? Por ejemplo, ayer, ayer me subo a un colectivo, a un bus, y yo estaba, sinceramente, ¿viste esos días que uno tiene como, no sé si bajón, pero no tenés ni fuerza para levantarte? Era un día de los míos. Y yo decía, Dios, por favor, ¿qué está pasando? Cuando prendo internet y escucho un poquito de Marino Restrepo, y Marino Restrepo decía que qué bueno que podamos sentir dolores en esta tierra para purgar todo lo malo que hemos hecho ahora. Porque todos nosotros mismos, cuando nos vamos equivocando en la vida, nos vamos lastimando el corazón. Y esas mismas heridas que nosotros nos hacemos por las cosas equívocas que cometemos, nos dañan. Entonces, cuando después nos pasa algo, decís, ¿por qué a mí? Por ejemplo, falta trabajo, falta dinero, pasa algo con la pareja, o algún problema que uno diga, ¿por qué a mí si soy bueno? No te lo preguntes. Directamente decís, gracias, señor, porque estoy pagando ya la equivocación que cometí en la tierra acá. Ahí me levanté rápidamente y, ¿sabes qué? Me sirvió para aprender algo, para sentir. Lo miro al colectivero y digo, pucha, si este señor que tiene que estar adentro de este colectivo, manejando todos los días de temprano, tuviese el estado de ánimo que tengo yo hoy, ¿no? ¿Cómo hace? Y se tiene que levantar igual porque si no, no come. Y quizás viva terriblemente lejos. Y uno cuando está arriba de pasajero y no te para donde querés que pare, o te mira con una cara que no te gusta, decís, este tipo, me pasa, yo lo digo. Y ayer, gracias a Dios, me pude poner en la piel de este hombre y dije, Dios, cuánta paciencia hay que tener a todas las personas. Esto por un lado. Hoy, recién, ahora, me tomo el subte D. Digo, bueno, hago el D, tomo el C, bajo, estoy contra el reloj, pero llego con el subte. Cuando bajo a la estación 9 de julio, el subte C estaba cerrado, ¿ok? Yo en mi bolsillo tenía 10 dólares. A ver si te queda 10 dólares. Y le digo, ¿cómo hago? ¿Quién me lo cambia ahora? Nadie. Digo, conseguir un taxista que tenga la amabilidad de dejarme en radioconexión abierta, nuestra casa, bajar y pedir que me cambien el dinero o que me presten. Escuchen esto. La fe de vivir en el amor y venir en paz, ¿eh? Aunque parezca, aunque venía contra el reloj. Paro en el medio 9 de julio, un taxi, y le digo, hola, señor, le explico este tema, le digo, ¿usted daría la vueltita y me espera para que le pague? Y me mira y me dice, no, la próxima. ¿Saben cómo se llama esto? Tener fe, creer en Dios, estar alineado con el amor. Cuando uno se alinea con el amor, estas cosas ocurren. Y generalmente, cuando nos alineamos en el amor, es cuando hay cosas que nos duelen. Cuando hay cosas que nos empiezan a pulir. El médico de la tierra te da una pastilla o una inyección para curar el cuerpo. El médico de arriba, Jesús, te da dolor, te da ciertas falencias para curar el alma. Quería contarte esto y compartirlo con vos porque seguramente en algún momento te pasa. Julia Sánchez, nuestra operadora, que ahora, este tema de Juanse, nunca mejor. Escuchá, Hombres Suburbanos. Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. No, 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 no. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. Dios es el amigo que nunca tiene el teléfono ocupado Sonaba a Juanse con hombre suburbano Que bueno, esto dice, habla mucho, ¿no? La gente vive como si no fuese a morir nunca Y la única forma de no morirte nunca Es cuando el alma y el amor crecen De lo contrario te morís Porque somos como el pan, ¿entendés? En este mundo hay tres vientres El vientre materno, luego nacés al mundo de la tierra En el vientre materno mamá nos alimenta Para que nazcamos bien y fuerte al vientre de la tierra Y en el vientre de la tierra nosotros Todos estamos embarazados de nosotros mismos De nuestras almas Somos nosotros quienes tenemos que formar esa alma Para nacer al tercer y último vientre Que es el del espíritu, el de Dios Y si no nos formamos nosotros Este bebé que es nuestra alma Cada alma, la tuya, la mía La de Juan, la de Beto Nacen deformes Y una vez que uno entra al mundo espiritual así Es cuando pones un pan ¿Viste? Cuando amasás el pan Y pones al horno El pan sale, ya se seca, queda durito Y queda con la forma que vos le has dado Es vos En este mundo le das la forma a tu alma Para que nazca al alma verdadera La casa verdadera que es la de arriba Acordate por favor, no te me olvides Bien, acá están ellos Son muy guapos Son muy guapos, son divertidos Qué suerte Qué suerte, ¿no? No, naciste así Bueno, están ellos Qué halagos que lo digas vos Juan Ignacio Pagliari Y Beto Esperá que este apellido es Caño Pagliari y Caño Pagliere y Caño Ambos son italianos Sí, sí ¿De dónde sé, Beto? Exactamente El apellido es de Udine Que es, creo que, no sé bien La verdad no hice la tarea de la parte del largo genealógico Pero sí sé que es de Udine Que de dónde era mi abuelo Y Pagliere, Pagliere Nosotros, mi obisnono Obisnono De Génova Que está al norte De Italia, sí A mí me ha tocado vivir un tiempo de mi vida allá Así que he podido ir a conocer ¿Cuánto tiempo viviste, Juan, allá? Y viví durante varios años Seis meses al año O cinco Si se quiere Me he copado Sí, viviendo allá Haciendo cosas para vivir Para subsistir Digamos, este Para aprender Para aprender Bueno, y la obra divina genial que están haciendo Que nunca mejor, ¿no? ¿Cómo se llama? The Human Sacrifice El Sacrificio Humano El Sacrificio Humano Que va, es una comedia, ¿no? Que va de, más o menos, como la política de hoy Sí, es una comedia con una estética muy particular Nosotros decimos que es Sátiro Kitsch Kitsch es un movimiento artístico Con, donde todo lo Lo que son Lo que es la estética Está llevado a un extremo Y nosotros lo llevamos desde las actuaciones Desde el vestuario Desde la dirección, iluminación Todo está llevado hacia un extremo Para poder comunicar esto que queremos comunicar, ¿no? Bueno, ahora El término Kitsch Yo estuve también investigando un poco Antes de la época Kitsch, como el Kitsch Grasa, ¿no? Es mal, feo Sí, nace en Múnich Y yo había visto Que quería decir Barrer la mugre de la calle Y eso Está buenísimo Si uno va a ver la obra Porque creo que tiene muchísimo que ver Con todo esto que se cuenta ¿No? El director que es Roberto Corbata Al cual A nosotros es una bendición estar con él Es una persona súper creativa Y con una generosidad muy grande Para los actores Que eso No es tan fácil de encontrar ¿No? En este medio Esa posibilidad De dejarte crear Buscar Crecer Jugar Crecer Estar Mostrarte Es una obra que en principio A mí particularmente Cuando me la propusieron Me costó un poco Entrar en esa estética ¿Por qué? Porque yo soy un actor bastante Con una formación mucho más clásica Entonces ¿Qué pasa? Cuando uno se mete en una estructura De estas características A veces le cuesta De alguna manera Entrar en ese juego Pero cuando hablé con Roberto Roberto me dijo Mirá Que creo que es un poco Lo que nos dijo a todos ¿No, Beto? En esta obra Hay que salir a romperla Es una obra que te va a permitir Como actor Jugar a cosas Que probablemente en tu carrera Tengas Pocas veces la posibilidad De hacerlo Y eso fue quizás El puntapié Para decir Bueno Me voy a extremar Voy a jugar A lo que mejor Este pueda jugar Con mi instrumento Que es mi cuerpo ¿Cómo se llama tu personaje, Juan? Mi personaje se llama Rococo 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 Sí, todos los personajes Tienen nombres Este Extraños Particulares Y la obra Este Déjame decirte Gise Que en realidad De lo que habla Este Particularmente Es este O el eje Que atraviesa Es el poder ¿Sí? El poder O la lucha Una de las brujas Del mundo ¿No? Querer poder tener Que te lleva A la perdición Al relativismo Y muchas cosas De él Y justamente La obra Muestra Como estas Relaciones De poder Contaminan Y Este Ensucian ¿Sí? Con esto del Kitsch Ensucian Muchísimas De las relaciones Humanas A lo largo De la historia Porque esta obra No está situada En este momento Pero sí Son cosas Que de alguna manera Pueden ser contemporáneas Y en cada uno De los siete personajes Se puede ver Esta suciedad Y esta necesidad Por buscar el poder A costa de cualquier cosa Aún A costa de la muerte Estaba viendo Un poco La sinopsis De la obra Y es Son familias Usurpadoras De una casa Muy copada Muy bien De principios de siglo Y se casa ¿Te ocurre? Sí ¿Te ocurre? Es una situación De poder Donde hay un cabecilla Que la obra Arranca Con el velorio De este cabecilla Este cabecilla se muere Entonces Se abre Es un poco como No sé si vieron Game of Thrones Que se abre Ese lugar de poder Entonces empiezan a salir Todas las miserias humanas Y los distintos personajes Como empiezan a articular La situación Para llegar a ese poder Y para ser Porque todos se creen Herederos y dueños De ese poder Y quieren estar manejando Todo este dinero Es como Sí, sí Habla, habló Es muy tranquilo Acá ¿Cómo somos? Este Viste estas cosas Que suelen suceder Que cuando muere Alguien Que tiene mucho poder O que tiene una figura Muy fuerte Dentro de un círculo Todos empiezan A querer ocupar Ese lugar Y ahí es donde Digamos De alguna manera Es lo atractivo De la obra Todos con su naturaleza Buscar quedarse Con ese poder Bueno Cuántas familias Se rompen a veces ¿No? Porque está ahí Están velando Una persona Ellos están peleando Por la herencia Que le pertenece A cada uno Esto es fatal Pero ocurre Muchísimo Veo tu personaje ¿Cómo se llama la obra? Mi personaje Se llama Ratatouille Ay, qué lindo Rococor Ratatouille Le digo a mi sobrino Ay, qué lindo Ratatouille ¿Quién es Confupanda? Confupanda es Sabrina Lara Sabrina Lara Que es tu señora Que hace de mi mujer Romantaroni Que es el hijo Que hace el monja Vanina Ramírez Vanina Que yo la vi en otra obra contigo La viste conmigo Son barbas Es bárbara Sí, sí Genial Este Vani hace Conchabela Se llama Sí, sí, sí Y después está Leo Que Leo hace Este Galileo Galileo Y queda Sarita Sarita que es la 115 Que es la niña bonita La 115 ¿Qué le llaman así? La 115 No nos llamamos por el nombre Casi en ninguna parte Salvo a mí En algunas partes Pero bueno Y mi personaje Es una especie de Un ser medio andrógeno Cubano Sicario Ese que se encarga De limpiar Las cosas Limpiar físicamente Como un servicio de limpieza Y limpiar en todos los sentidos Oscuros que tiene esa palabra Digamos Limpia este Tic H Pero limpiar O sea, limpiar este También es matar a alguien Por ejemplo Exactamente Es lo que hace un sicario Y juega para todos Es el nexo Que une esta miseria Juega para todos los personajes De manera oculta A ver, hablamos un poco Como Ratatouille Hacemos Y Con mi amigo Metemos a él Un turnico Y le hacemos fuego Ay, por favor, no Y acá Y a nuestra operadora Julia Sánchez Decimos un poco Si nos llevaba todo Yo ya estoy hablando Como paraguas Y acá La gente De hoy es el día ¿Cómo le llevarías? A ver, llevaba todo Bueno, hoy estamos aquí En esta entrevista Con los chicos Con Beto Con Cicela Y con mi amigo Juancico Y con la chica de operación Que está comiendo Buen provecho, mi amor ¿Qué está comiendo, Riquitica? Una ensalada Muy bien Hay que cuidar la salud Mi amor Hay que cuidar la estética Y Juan Hacemos un Rococó Rococó habla todo así Si, el Rococó Tiene una voz así Y empieza Tiene una estética Un poco más barroca ¿Sí? Estaríamos acá en la radio Con Gisela Barreto Dale cuerpo Dale cuerpo Sí, sí Lo que pasa Que este personaje Es muy desde el cuerpo Entonces cuando uno No le pone el cuerpo Viste que las cosas Cuestan un poco más Entonces Tiene estas cosas Empieza diciendo Este personaje Que justamente rompe Un poco El silencio De este velorio Para quedarse con el poder Que todo esto Hacés en el velorio Todo esto con el velorio Sí, sí Empieza el personaje Se empieza cantando Hay un acting Bastante particular Y lindo Distinto Y ahí empieza Mi personaje ya a mostrar Cuál es el poder que tiene Y qué es lo que pretende ¿Qué pretende? ¿Pretende? ¿Qué pretende? Qué pretende Pero sí La verdad que es una obra Que yo como actor Me sumo después Igual que él Inclusive se sumó un poco después Y que nos generó esto Cuando vimos la estética Dicimos Ay, ¿qué es esto? ¿Dónde nos metemos? Y cuando empezamos a ver Primero Una de las cosas Más importantes para trabajar Que es el nivel humano Y después ver el nivel profesional Fantástico La verdad que es una No pasa mucho Un elenco de siete actores Que el nivel sea tan alto Y tan parejo Salvo lo que nosotros De hecho Estábamos tomando un café En la esquina Y hablábamos de eso De estar muy contentos De compartir escena Con gente Con la que aprendes Todo el tiempo Y que de alguna manera Estás admirando Y estás orgulloso De estar en escena Y eso es muy importante Es una obra que Aparte se trabaja De una forma distinta Totalmente Es recibir todo el tiempo Y con eso Jugar también Es decir Desde tu instrumento Y con el instrumento Del otro Es fantástico La verdad es que yo he estado En otros elementos Que donde generalmente Lo que sucede Es que hay más disparidad Entre los actores Acá No porque sea el espectáculo En el que estoy Pero si Sucede que hay Mucho más homogeneidad En los actores Y eso Te suma muchísimo Cada función Es totalmente distinto El otro día Está Algo de lo que vos Seguramente sabes mucho Que la gente te pregunta ¿Usted no se aburre En hacer todas las funciones Lo mismo? No Y mucho menos En The Human Sacrifice Que es Es un espectáculo Donde constantemente Cambia Cambia Hay propuestas distintas Un día aparecen Cosas distintas En el escenario Un día La propuesta De cada actor Es distinto De repente Aparecemos Hasta lookeados Distintos Hay un Está el vestuarista Que no nos queremos olvidar Tampoco de nombrarlo ¿Cómo se llama el vestuarista? Que es David Galván David ha hecho Un trabajo Maravilloso Con los pocos recursos Que un Contame un poco De vestuario ¿Está copado esto? ¿Cómo estás vestido vos? Por ejemplo Bueno Quería decirte esto Digo En un espectáculo Independiente De Love Siempre es muy difícil Llegar al recurso Por eso el laburo También de David Ha sido maravilloso Porque ha agarrado Como retazos De todos los lugares Y ha armado Vestuarios maravillosos Yo tengo como un peinado Bastante exuberante Un peinado para arriba ¿Viste? Trato por eso Ahora tengo el pelo Mucho más largo De cuando vos Te quedas copado Sí, me gusta Y tengo el pelo Para arriba Tengo vestuarios De muchos cambios De vestuarios Y de colores distintos Quiero decir que aparece Zenny desnudo Para las chicas Que están viendo No sé en qué cámara estamos Pero no sé si Acá no He recibido Buenas críticas Yo estaba trabajando En el gimnasio Para estar mejor Pero llegó él Y bueno Ahora empecé a comer De vuelta Qué divino Beto Él aparece bastante De nuevo Yo compito ahí Desde la humildad Desde abajo Tratando de llegar a eso Gracias Pero hay que aparecer Mostrando abdominales Digo abdominales Porque en las gráficas Bueno, él también es modelo En las gráficas Te he visto Mostrando así Pelando abdominales Se dice que Lo cincelaron a él No lo parieron No lo parieron Lo cincelaron Está todo Sí, conozco a su madre Y la madre es buenísima Tu madre es divina también Pero por sobre todo Olvidemos No, la belleza Física Tiene una belleza muy linda Toda la familia de Juan Muy, muy linda Y la tuya, mi cielo ¿Cómo estás vestido? Mi cielo, te dije Rata tuil Rata tuil Yo también estoy bastante Desnudo por momentos Tengo como una Bueno, tengo una calza Y arriba uso un pantalón De cuadros Que después Me lo saco en escena Y arriba tengo Tuve una remera de red Y pelucas Una peluca afro Para el velorio Que es negra No cuentes tanto No voy a contar tanto Bueno, unas pelucas Así como muy locas Es muy lindo Es muy lindo La verdad que Es lindísimo La realidad es que Inclusive Depende mucho De con qué brindemos Atrás del escenario Y cómo salgamos A veces yo salgo Con pelucas distintas Salimos con cosas Y con propuestas Porque una de las cosas Que nos vendió Roberto Cuando entramos a esta obra Es que es una obra viva Y que permite Cualquier cosa Que uno sienta Siempre dentro De un eje de comunicación Yo vengo del palo Yo trabajo mucho también Con humor Con stand-up Entonces Roberto A mí siempre me dice Esto no es stand-up No hagas tu show Pero dentro de la línea Del personaje Y de la obra Se puede jugar Con todo lo que quieras Es genial Es tu fuerte Bueno esto también Nosotros en locución Nos enseñan Dice tu fuerte es este Tenerlo en cuenta Claro Pero seguí el hilo Me pasa Entendés Cuando estamos haciendo Exámenes de radio Ahora que estuvimos Generalmente me dan a conducir Pero claro Tenés compañía Tenés el columnista Tenés la persona de tránsito Y uno está acostumbrado A llevar un programa Siempre solo Entonces dice Ok lo haces bien Pero ahora Bajá Y empezá a dar los hilos Esto es lo que hacen ustedes Obvio Pero está bueno Es súper atinado Tu comentario La verdad que es así Uno como actor Se conoce Y no se conoce Porque hay aspectos De uno que aún No conoce Pero sí es cierto Que yo te decía Yo tengo una formación Mucho más clásica Que la de Beto Beto es mucho más Este Sí Entonces eso hace Que está bueno El complemento Y a mí me suma muchísimo Tener actores al lado Como Beto Y como el resto De los demás Gracias Así que es Es súper entretenido La verdad que yo Los invito Los invitamos Teatro A todos a que vengan El teatro Se llama Pata de Ganso Está la vuelta Qué divino Estás el nombre del teatro Me encanta Pata de Ganso Es divertido Está la vuelta Del shopping del Abasto Es el Haya 3122 Estamos todos los viernes A las 22 Y digo Y lo remarco Viernes a las 22 Porque nos han dado Gracias a Dios Nos han dado horario central Porque por suerte Nos estaba yendo bien Así que ahora Nos dieron un horario Que es mejor Así que a todos Aquellos que han visto Volantes ¿Y qué días? Juan Viernes a las 22 Viernes a las 22 No me equivoco No, no Viernes a las 22 Yo lo tengo agendado Así es Pero no se van Siguen con nosotros Van a seguir contándonos Le voy a preguntar Le voy a preguntar más cosas De su vida Porque me interesa un poco A vos también Seguramente Comunicate Llámanos Dale 4-300-9-4-7-0 ¿Trajimos entradas o algo? Sí, claro que sí Bueno Llamen 4-300-9-4-7-0 Y vas a ver La ratatouille A rogo Go Go It might seem crazy What I'm about to say Sunshine, she's here You can take a break I'm a hot air balloon That could go to space With the air Like I don't care Baby, by the way Because I'm happy Clop along If you feel Like a room without a roof Because I'm happy Clap along If you feel Like happiness Is the truth Because I'm happy Clap along If you know What happiness Is to you Because I'm happy Clap along If you feel Like that's what You want to do Here come bad news Talking this and that Give me all you got And don't hold it back I'm happy Well I should probably Warn you I'll be just fine No offense to you Don't waste your time Here's why Because I'm happy Clap along If you feel Like a room without a roof Because I'm happy Clap along If you feel Like happiness Is the truth Because I'm happy Clap along If you know What happiness Is to you Because I'm happy Clap along If you feel Like that's what you Want to do Help me Bring me down Can't run Bring me down Your love is too Happy Bring me down Can't run Bring me down I said Tell you now Bring me down Can't run Bring me down Your love is too Happy Because I'm happy Clap along El primero en perdonar es el más fuerte. 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 El segundo en perdonar es el más fuerte. El primero en perdonar es el más fuerte. El primero en perdonar es el más fuerte. conjunto de técnicas, entre las cuales está acupuntura, auriculoterapia, que es muy conocida por el tema de dejar de fumar o de bajar de peso, moxibustión, masaje, tuina. Moxibustión es un cigarro de una hierba que se llama Artemisa Bulgaris, que se trabaja con calor ciertos puntos de acupuntura, digamos el cuerpo tiene meridianos, que son rutas energéticas, y ciertos puntos para trabajar algunas cosas en particular, físicas y también emocionales. Entonces mediante un diagnóstico que es bastante complejo, se trabajan ciertos puntos para llamar el chi, llamar la energía a ese espacio. Yo doy fe que es espectacular porque te cuento, yo hice que con este espectáculo se necesita un desempeño físico bastante importante, y en uno de los ensayos cuando empecé, se nota que ya me estoy poniendo grande, se me quedó la espalda paralizada como nunca en mi vida, y me costó muchísimo hacer las funciones, pero Beto me ayudó de verdad, de verdad, y esto lo digo, me ayudó muchísimo con la espalda y con, bueno, para poder seguir adelante con el espectáculo. Quizás los nervios del estreno, Juan. Debe ser, debe ser, sí, sí, el cuerpo habla. Hicimos un masaje que se llama Twina, que es el masaje de, una de las técnicas junto con moxa o con acupuntura, que es fantástico. Es fantástico, la verdad que sí. ¿Y cuánto tiempo dura cada masaje? ¿Masaje o qué o técnicas? Es un masaje que tiene técnicas de torsiones, de estiramientos, un masaje fuerte, pero que es muy sanador. Y yo, las sesiones que hago son de una hora y media. Hay más cortas, pero es el espacio que yo considero que la persona merece y necesita como para poder estar bien, porque también trabajo con calentar el cuerpo y después termino con una relajación que también es importante, una conciencia de respiración, una conciencia energética. La importancia de la respiración. Ustedes los actores, nosotros los conductores, locutores, es importantísimo el aire que uno tenga dentro y cómo lo administre, ¿no? Es impresionante. Vos sabés que yo una de las cosas que hago también como formación, no soy cantante, soy un actor que canta, pero... Muy bien. Sos un actorazo, Juan, y vos Beto también. O sea, yo te he visto actuar, Juan, en otras obras y... Te agradezco muchísimo. Es como el camaleón, ¿viste? Va cambiando, bueno, como tiene que ser un actor, un papel en blanco, ¿no? Que va cambiando de acuerdo al personaje. Yo lo conocí, de hecho, haciendo de mujer, para que te des una idea del camaleón. Yo no te vi en esa obra. No me viste, pero vos sabés que mirá lo que me olvida y paradójicamente nosotros con Beto nos volvimos a encontrar. Yo me tenía que ir, ahí está, en esa época, a laburar y yo estaba haciendo Amapola, que estaba dirigida por nuestra gordita querida, Ana María Junta. Ay, sí, Ana María. Y Ricardo Raconto, su marido. La gordita, que bueno, entre paréntesis digo, la pérdida de Ana, para mí en lo personal ha sido súper fuerte. Lo sé. Y estabas afuera, vi la tele y lo primero que me vino fue Juan. Entonces le mandó un WhatsApp y me dice, estabas en Nueva York, ¿no? Sí, sí, exactamente. Le dije, Juan, te tengo que decir algo. La gorda Junta se fue a dormir la siesta, la vemos dentro de un tiempo. Sí, me acuerdo. No, 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 fue fuerte ese día. Sí, fue terrible. Yo me levanté justo en Estados Unidos, había estado dos días antes con ella. La gordita tiene una generosidad enorme. Yo he trabajado, más allá de que he sido dirigido por ella. Él te formó, ¿no, Juan? Mirá, la gorda me formó, le digo la gorda. La gorda, cariño. La gorda, le decíamos siempre, la gordita, que la queremos con Ana María Junta, por Dios. Esto es como de entrecasa, ¿no? Esto es lo que uno siente cuando está acá y se siente bien. Puede hablar como uno es. Es como tenemos que ser. Tenemos que ser lo que somos siempre, estemos donde estemos. No dejamos de ser quienes somos porque por un momento de la vida tengamos más, tengamos menos, estemos más flacos, estemos más flacos. Somos esto, somos la esencia. Aparte, la gordita siempre hablaba así y ella no tenía complejo con esto, de verdad que no. Esto está bueno también como comunicarlo, ¿no? Sabía que por la salud ella debía estar más flaca, pero no tenía este complejo que ser. Era segurísima la gorda. Sí, vos sabés que sí. Divina. Tenía esa cosa que yo al principio cuando la conocí hace muchos años atrás, yo dije, no, no puede ser. Para mí es... Pero la gorda es auténtica, auténtica y genial. Por eso yo te decía que aparte de haber sido dirigido por ella, que tuve la suerte de compartir eso, ella me formó, respondiendo a tu pregunta, yo trabajé cuatro años en el taller, en los talleres de Arte para la Vida, todos en Junta, con discapacidad. Y Ana María me enseñó básicamente las cosas esenciales de la vida. ¿Y esto por qué? Digo, porque una vez es en el trajín del día a día, no puede reparar en lo que tiene a su costado, desde lo más cercano hasta lo más lejano, ¿no? Y me formó no solo como actor en un montón de aspectos, sino también como persona. La verdad que por eso para mí es una falta muy grande. Y te decía que estuve dos días antes con ella, de irme a Estados Unidos, años, me tenía que ir por trabajo y estuve hablando con ella, estuve hablando un montón. Estas cosas, mirá cómo salen las cosas, ¿no? Por ahí pueden pensar que estoy loco y que... No, el alma tiene sentido. Sentí algo que fue particular. Yo la conocí hace muchos años y no me había pasado, creo que no te lo conté tampoco a vos, Betito. Estábamos con Ana, la voy a saludar, estaba en su cuarto. Ana ya venía con una enfermedad crónica, que había estado internada varias veces en terapia intensiva. Y cuando la veo le digo, gordita, nos ponemos a hablar. Estuvimos como tres horas, cuatro horas hablando solo porque yo me iba y le tenía que decir que no iba a estar por un tiempo en el taller. Cuando me estoy por ir, le doy un beso, le digo, gordita, chau, 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 chau. Me dice, prometeme que vas a volver. Sí, le digo, ¿cómo no voy a volver? Voy hasta la puerta y cuando vuelvo le digo, gordita, ¿me puedo sentar dos segundos con vos? Y me dice, ¿qué pasó? Habíamos estado cuatro horas juntos. Le digo, tengo algo que decirte. Le digo, quiero decirte que te quiero con toda mi alma, le digo que te agradezco inmensamente todo lo que has hecho por mí, no solo como actor, sino como persona, que es lo más importante. Me ayudaste a ser distinto en un montón de aspectos o a intentar ser distinto cada día. Se le llenaron los ojos de lágrimas, a mí también, y me dice, me preocupa lo que me decía. Gracias. 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 ...en el taller que podríamos ser nosotros que no tenemos la discapacidad motriz o intelectual. Sí, pero a lo mejor teníamos la discapacidad del alma, ¿no? Por supuesto, y aprender a convivir también y a entender qué es la discapacidad, porque yo tenía un prejuicio, como todo el mundo, de lo que es la discapacidad y cuando el tiempo empieza a pasar y estás en contacto con ellos, te das cuenta del error de lo que uno piensa con respecto a la discapacidad. Y ella hablaba de algo que creo que a vos te va a gustar mucho, conociéndote un poquito. Tenía una palabra que ojalá la podamos tener todos muy en la cabeza siempre, que es el amor responsable. Y ella decía que el amor responsable es aquel amor que es el amor genuino de los padres, que lo que hace es educa, es el más difícil de todos, porque es el no, el que siempre uno tiene que decir el límite, hasta acá, hasta acá. Nosotros siempre jugábamos en el taller, Anita decía que uno no se tenía que enojar, que tenía que fingir ese enojo para que ellos sintieran el límite, pero nosotros lo habláramos desde el corazón, no desde el enojo porque ahí se rompía todo. Entonces este, y se lo explicábamos a ellos, ¿no? Esto es amor responsable, el límite es el amor responsable. Razón y sentimiento. Bueno, vos sabés que justamente escuchaba hoy una charla a la mañana que habla de esto. Cuando nosotros a los niños, cuando son pequeños, les damos todo pensando que le hacemos un bien, le estamos truncando la vida porque ese niño después no sabe dar. El compromiso de dar amor, por ejemplo, a una pareja, a un trabajo, viene de saber dar. Cuando uno es niño, no solo tiene que recibir de los padres todos los mismos los juguetes y los arreglos en la casa, sino también hacer, hacer algo, ¿no? Arreglar una cama, lavar un plato, pasar un juguete al hermano, compartir. Esa es la manera de ayudar y Ana le enseñaba eso, a dar, los despertaba. Cuando vos decías hoy, pasábamos por delante y no veíamos determinadas cosas, o un árbol o un compañero, ¿no? Cuando uno ama realmente, se despierta la vida, ves realmente al que tenés al lado, te pones en la piel del otro, ves ese árbol, pero este árbol no estaba así, este árbol estaba, lo que pasa es que vos no estabas despierto al amor y lo pasabas por arriba. Cuando uno no tiene amor, es como estar anestesiado o adormecido. ¿Viste cuando sentás arriba de una pierna un rato viendo la tele así y al ratito se le duerme toda? Entonces, empieza a fluir la sangre y duele, pero vuelve como es los miembros a moverse. Esto es lo que pasa. Cuando entra el amor, el amor de Dios a tu alma, al principio duele, porque sí, no estás acostumbrado, estás viviendo en el mundo que te tiene anestesiado, duele un poco, pero después cuando te encaminás decís, no vuelvo a ese mundo que te ahoga. No, es cierto. Qué genial, Naché, ¿eh? Pero, digamos, para cerrar un poco, pobre, que lo dejamos a Beto. Yo estoy pasando la bomba, ¿vale? Con Beto, yo me estaba diciendo al principio de toda esta conversación que me había ido a Italia y yo hacía un personaje maravilloso en Amapola, se llamaba la obra, donde éramos cuatro hombres que hacíamos de mujeres con tacos de 10 centímetros. Era toda una propuesta, cantábamos y bailábamos. ¿Cómo hacías para caminar de arriba de 10 centímetros, Juan? Caminar, bailar, porque queríamos coreografías. Bailar y cantar, sí. ¿Vos también te ponías tacos de 10 centímetros? Por eso, cuando me voy yo, Beto viene a ser el reemplazo de mi personaje. ¿Cómo se llamaba tu personaje? Perla. Perla. Perlita. Este es Perlita. Así que era lindísimo y la vida nos cruzó, solamente en un tiempito nos cruzamos poco, porque él venía a ser el reemplazo del personaje y yo me estaba yendo. Pasamanos hicimos. Y nos volvimos a encontrar acá, dijimos que lindo haber compartido todo eso que compartimos desde la naturaleza del personaje y volvernos a encontrar como seres humanos y como actores en otro espacio en el que pudimos, yo estoy de verdad feliz de poder compartir con todo este elenco y con Betito. Betito, contame cómo eras vos arriba de 10 centímetros. Vos sabés que me parece fantástico, viste los hombres todos peludos, así musculosos. Bueno, ustedes son flaquitos y marcaditos, pero arriba de tacos, ¿cómo caminabas? ¿No te choqueabas un poquito? No, la verdad, la verdad. Mirá, costó. Lo único que quiero decir, y siempre me queda la imagen de mi mamá, cuando me fue a ver me dijo, sos más lindo que tus hermanas. Esa fue la palabra de mi mamá, ¿por qué nos poníamos unas pestañas? Era como muy, muy armado el personaje. Yo calzo 43, imagínate que primero tuve que ir a comprar los zapatos a un lugar que me lo sabía especialmente. A medida, te lo hicieron a medida. Realmente, y una de las cosas que, caminar no me fue tan difícil. No sé, hay algo innato, pero lo que me era más difícil inclusive que eso, era mantener el personaje durante todo el tiempo. Y la gordita Ana me decía, venís bien hasta que te sentás y abrís las patas. Me decía, sos una mujer, no sos un travesti, no sos un hombre haciendo de mujer. Sos una mujer. Más difícil que caminar sobre tacos, que es una cuestión de equilibrio y de técnica, era poder generar la mujer realmente, y sentirse, y sentarse como una mujer, y tener cosas chiquititas que es la mujer, la forma de agarrar las cosas. O sea, generarlo desde otro lado, desde lo chiquitito. ¿Y en qué pensaste? Porque uno genera, yo cuando actuaba, muy divertido, yo miraba una planta y decía, bueno, ahora vos sos X. Y me compenetraba que esa planta era X, y así hablaba, ¿eh? ¿Y en qué pensabas para ser la perla? A mí me ayudó mucho él, porque yo lo vi a él haciendo el personaje. Él me tiró ciertos tips que estaban muy buenos, la parte que era genial porque los cuerpos son más o menos similares, entonces la ropa de él me calzó perfecta, sin necesidad de modificarla. ¿Y vos también calzás 43? No, los zapatos no. Los zapatos fue lo único que no, yo calzó 42. Pero todo el vestuario, además, si tenemos una altura muy parecida, con una contextura física parecida, y eso también hizo que no haya tanto... De hecho, cuando él se va a Italia, yo lo reemplazo en el trabajo a él y no se da cuenta. Me da un copo, me da un pleno largo y... No, pero... Yo tomo una pashmina... Claro, soy el doble de riego. Y arrancó. Che, mirá, se cumple mi vieja, no puedo ir. Olvídate, vos yo. Y vos yo. ¿Y pasa, che? ¿Pasa? No, no, no. Sería divertido. ¿Y con las novias pasa lo mismo? Estaría bien. Es lo único que no compartimos tanto. ¿Qué? ¿La novia? Sí, sí, sí. Tanto, porque a veces, dependiendo de quién sea, bueno, sí, lo podemos charlar. No, hay algo muy divertido con respecto a lo de los tacos. Yo en ese momento estaba de novio y estaba en mi casa estas cosas que solemos hacer los actores, que es trabajar desde casa muchísimo y tratar de hacer... Hace rato, ¿no? ¿Hace rato? Estabas de novio cuando hacías lo de... Ah, sí, 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 estaba de novio, claro, sí, 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 sí. Ah, ok, importa, ahí, fue, sí. Bueno, yo quiero contarle a la gente que hubo unos silencios que se miraron, se entendieron sin hablar, eso es mágico lo que pasó. Sí, perfecto, no conocemos de rato. Sí, sí. ¿Y? Cuestión de que me acuerdo que en ese momento, claro, yo estaba en casa y de repente uno, viste, en su casa que puede estar en calzoncillos, o sea, y tenía los tacos. Y un día me encuentro, entra, mi novio dice, ¿qué haces? Digo, no, te explico, viste, pues ya era como una situación bastante violenta. Lo mismo con las ventanas en los edificios de Buenos Aires, uno ve enfrente y de repente veo que se estaban riendo dos tacos de la ventana enfrente y yo desde el otro lado de la calle tratando de explicarles, bueno, en calzoncillos y con tacos es muy... Qué divertido, qué bueno. Sí, eso es clásico. A mí, en esa época yo estaba empezando una relación y mi suegra me conoció vestido de mujer. ¿Qué te...? Se mataba. Aparte que toda la obra, lo interesante de la obra sucedía en bambalinas, es como que estábamos haciendo una obra arriba de la obra, entonces estábamos realmente desnudos en escena, como con una ropa así, entonces... Pero estos chicos viven desnudos, Juli. Sí, sí, sí. En la obra pasada, en la obra de ahora. Sí, se ve que... Te lo llevamos para eso. Exhibicionistas. Se ve que no somos buenos actores, pero garpamos desnudos. No, somos unos que no están buenos, los chicos están viendo ahí, que esto queda grabado. De hecho, la idea era hacer este programa desnudo, pero tenía cámara y no... Gente, este programa... No podía. Este programa queda grabado, ¿no, Juli? Qué terrible. ¿Después edita o sale así? No, no, que hacía tal cual, así. Todo, todo. Yo tengo toda ropa de velcro, así que sí. A ver, no, mentira. Beto desnudo, bueno, podemos terminar. Sí, hacerme a Perla un poquito. Uy, no me acuerdo, hacemos una cosa. ¿No te acordás de Perla? Hacemos mucho. Perla, igual no, tenía una particularidad que me pareció súper interesante desde la propuesta. ¿Cuál? Que tenía que ver con que lo interesante de esta composición era que los personajes hablaban como hablábamos nosotros, no fingíamos la voz. La expresión corporal y todo lo que sucedía era súper femenino, pero tanto cuando cantábamos como cuando hablábamos, el personaje hablaba como nosotros. Entonces eso era interesante porque había un momento, al principio costaba comprar y después cuando uno entendía cuál era el código, entraba. Lo mismo pasa en The Human Sacrifice. Es esto, al principio la gente entra y dice, ¿qué pasa con estos personajes que son todos como muy disparatados? Que esto también es un punto interesante para volver un poquito, porque si nos está escuchando Roberto nos va a matar. Tiene esto, ¿no? Al principio cuesta entrar en un código y cuando uno entiende de qué viene, empieza a entender esto sátiro que tiene cada personaje, que es como muy para afuera, pero desde lo verosímil, ¿no? Desde un lugar creíble. Eso creo que es lo interesante. En aquella obra pasaba lo mismo. Así que... Es la vida del actor. Créanme, somos sensibles, nos gusta escuchar, nos gusta sentir, así que... Juli... El primero en perdonar es el más fuerte. DREAMING ABOUT THE THINGS WE COULD BE But baby, I've been, I've been praying hard Said no more counting hours, we'll be counting stars Yeah, we'll be counting stars I see this life, like a swinging vine, swing my heart across the line, in my face it's flashing signs, seek it out and ye shall find hold, but I'm not that old, young, but I'm not that bold, and I don't think the world is strong. I'm just doing what we're told I feel something so right, doing the wrong thing I feel something so wrong, doing the right thing I could lie, could not, could lie Everything that kills me makes me feel alive I feel like I'm not going to sleep Dreaming about the things we could be Baby, I've been, I've been praying hard Said no more counting dollars, we'll be counting stars Baby, I've been, I've been losing sleep Dreaming about the things we could be Baby, I've been, I've been praying hard Contando Estrella, estoy terrible hoy con los nombres Contando Estrella, One Republic Salió, ay chicos, por favor Anotate la fonética, sí, no Es que lo hacemos en locución O sea, me encantó, pero de verdad, eh Tenerlos acá, sinceramente, estuvo muy bueno Quiero decir tu nombre como la gente, Beto, por favor Porque si no me van a ahorcar después O me ahorco yo cuando veo un programa Beto Craño Exactamente Beto Craño, un piacere Muchas gracias La Nuestra Conocenza La Nuestra Conocenza La Nuestra Conocenza Anque la Nostra Juan Ignacio Pallere Que ya la teníamos Si me dejas repetir el nombre de la obra Entonces es Vengan a vernos todos los viernes a las 22 horas En Pata de Ganso Que es ahí en Celaya 31-22 Es a la vuelta del shopping del abasto La obra se llama The Human Sacrifice Escrita y dirigida por Roberto Corbata La van a pasar bien Vengan con ganas de divertirse Con ganas de aplaudir mucho Y de recomendarla La recomendamos ahora Bueno, nos pedimos Juan Ignacio Pagliari Rococo Y Beto Craño Ratatouille Muy bien En la obra de teatro de los chicos ¿Qué se llama? The Human Sacrifice El Sacrificio Humano El Sacrificio Humano Me encantó tenerlos Gracias, eh Gracias a vos Es un placer Podemos venir todos los... ¿Dale? ¿Todos los jueves? Sí, sí ¿Dale, reclamamos? No, y factura, por favor Como le digo yo, con amarillito No, con crema pastelera Ok Bien, ya llega Charla Confidencial con Franco Salomone Que ya está aquí en la puerta del estudio Gracias por estar allí Este es el fin del programa del día de hoy Y acordate Donde está tu corazón Allí está tu tesoro No ¿Donde está tu tesoro? Allí está tu corazón Toda la correntina está dada vuelta Adiós Chao 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 Chao